Luma, es un kilómetro cero Amigo quiero decirte que ya no puedo más Le he mandado mil detalles, no me quiere perdonar Le he mandado mis mensajes, no me quiere contestar Me estoy volviendo loco, hasta el Face me va a bloquear Sé que ella es tu novia, pero ya no te amará Lo dijo ella muy triste, cuando yo la consolé Poco a poco fue entrando, en mi mente y el corazón Fuimos tanto más que amigos, que jugamos al amor Amigo déjala, tú sabes que me duele esta separación Amigo déjala, estoy pronto pa' olvidarme de su corazón Amigo déjala, son tantos los recuerdos que me hacen llorar Amigo déjala, sabes bien que no te ama y no lo hará Amigo déjala, te amo y no te amas Quiero decirte que ya no puedo más Le he mandado mil detalles, no me quiere perdonar Le he mandado mis mensajes, no me quiere contestar Me estoy volviendo loco, hasta el Face me va a bloquear Sé que ella es tu novia, pero ya no te amará Lo dijo ella muy triste, cuando yo la consolé Poco a poco fue entrando, en mi mente y el corazón Fuimos tanto más que amigos, que jugamos al amor Amigo déjala, tú sabes que me duele esta separación Amigo déjala, estoy pronto pa' olvidarme de su corazón Amigo déjala, son tantos los recuerdos que me hacen llorar Amigo déjala, sabes bien que no te ama y no lo hará Amigo déjala, tú sabes lo mejor Amigo déjala, tú sabes loитель y el corazón Música ¡Gracias por ver el video!